Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Los colores del mundo Laura Pérez, espero que te encuentres ya mucho mejor. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, mi Jaime? Muy buenos días. Pues sí, ya todo va mejorando. Y pues hoy te traigo un tema, mi Jaime, como ya estamos empezando las vacaciones, vamos a desmenuzar todavía porque tiene mucho que dar la entrevista, esa entrevista polémica que vieron Harry, Meghan a Oprah Winfrey. Porque ahora, Jaime, pues lógicamente va a ser esa parte de aguas y va a ser como el referente para tomar todo lo que va dándose alrededor de los duqueses sósex. Bueno, pues resulta que la cadena CNN se dio a la tarea de dar justamente el detalle de toda esta entrevista y sobre todo, por no decir mentiras, las inconsistencias de esta entrevista, que yo no sé, Jaime, cuál es el afán de Meghan, si de alguna manera la familia real británica, yo no sé si ella ha acabado de dimensionar, que al final ella pertenece a una de las familias más famosas en el mundo, como es la familia real británica, y ella le responde, pues para levantar polémica, para que el reflector esté encima de ella, con ciertos temas en los que no se ve, pues perdón que lo diga, pero como que muy agradecida. Por ejemplo, ella dijo en la entrevista con Oprah que nunca había recibido clases o instrucciones de cómo se royal. Y esto, pues ya el palacio lo desmintió, porque al final la reina, la propia reina Isabel II, dio la instrucción para que personal de ella, cercano, veteranos que conocen todas las entrañas y los protocolos reales, pues le dieron clases a Meghan Markle, algo que según ella dice que nunca existió, así como que también dijo que en el palacio de Buckingham la habían silenciado para no hablar de temas, pues como el feminismo, como el movimiento Me Too, que ella antes de ser una royal, pues de alguna manera ella siempre fue muy activista, y aparte de ser estadounidense, bueno, pues este movimiento de Me Too, lógicamente nació de allá, y el propio palacio de Buckingham también dijo que siempre apoyó el que ella se expresara en estos temas en los que, ojo, la realeza no opina. Sin embargo, aquí se le permitió en ese sentido que ella pudiera hablar. Y en otro sentido, Jaime, pues ellos en esta entrevista con Oprah Winfrey dijeron que se habían casado en secreto tres días antes del gran show, como lo llamaron, que es una forma, pues creo que muy despectiva de hablar de su propia boda, porque al final, pues suena feo decirlo, pero Meghan Markle en el momento que le dijo sí quiero ser tu novia, Harry, pues se rentó también, entre comillas, para tener que aceptar todos los protocolos reales y formar parte de esta familia. Y no es cierto, ellos, no hubo boda antes, no hubo votos antes en el jardín de la casa de ellos, sino que la única boda que ha habido fue la del pasado 19 de mayo, donde ellos se dijeron sí quiero ante millones de personas, Jaime. ¿Cómo ves esto del méxit en el que también? Pues debo decirte que Harry ahora ya va a tener su primer trabajo formal. Ah, mira, ¿después de cuántos años? No, después de que es por primera vez en su vida, porque todo era una cuestión de... Por eso, después de cuántos años? Treinta y seis años. Ah, bueno. Treinta y seis años, imagínate, empezar a trabajar después de treinta y seis años. Por eso lo decía en tono irónico, Laurita. Claro, después, sí, claro. No está uno para contar sus penas ni nada, pero uno trabaja desde que diecisiete, dieciocho años. No, a ver, mi Jaime, tú y tu equipo trabajan de lunes a domingo. O sea, tú eres la antítesis del príncipe Harry, mi Jaime. Y el príncipe Harry a los treinta y cuatro años, su primera chamba. Hombre, feliz y bienvenido al mundo laboral. Bienvenido al mundo de los godines. ¿Cómo ves? Seré un godín real, mi Jaime. Ya lo, ya godineará. Oye, Lau, te abrazo y te deseo que te mejores. ¿Y ya estás con Joaquín nuevamente? Yo he estado desde el lunes trabajando desde acá como todos los días. Es la maravilla de esta tecnología. Pero un día sí estuviste fuera de circulación, ¿no? Bueno, fue el viernes pasado cuando me caí, mi Jaime, que estaba en el dolor en todo lo que era. ¿Mandé? Incidente. Cuando tuviste el incidente. El incidente real. La otra royal de generación cuatro. Bueno, cuídate, Laurita, y mejorate que se mejore ese tobillo y estaremos en contacto contigo. Cuídate mucho. Ahí voy, pero ya sabes que yo no paro. Los quiero mucho, mi Jaime. Buenos días y, por favor, cuídense mucho. Sí, tú también, Lau. Cuídate mucho. No hay que echar en saco roto todo lo que nos han dicho las autoridades. Es Laura Pérez Cisneros y los colores del mundo. Gracias, Lau. Voy contigo, Cintia Dávalos. Tienes información importante que nos da a conocer el canciller Marcelo Ebrard. Así es, Jaime. Pues en punto de las cinco de la mañana de este sábado llegó a México el primer cargamento con 65 mil dosis de vacío.